San Lucas Evangelista La tradición lo considera el autor del Tercer Evangelio y del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue discípulo de San Pablo, nació en Antioquía, actual Turquía. Era médico de profesión y no conoció personalmente al Señor. Las Escrituras no nos hablan de cómo se convirtió. Sin embargo, se cree que conoció a San Pablo en Antioquía y allí recibió el bautismo. Debido a que existen partes del Libro de los Hechos de los Apóstoles escritas en primera persona, la tradición sostiene que Lucas se unió al viaje misionero de Pablo en Troade y lo acompañó a Samotracia en Neápolis, Filipos. Eso es Hechos 16, 11, 13. Posiblemente se quedó allí hasta que Pablo regresó. En este momento se volvió a unir a él y viajó a Mileto, Tiro, Cesarea y Jerusalén. Hechos 25 y 6. En la carta a Filemón y la carta a los Colosenses, San Pablo habla de él como su colaborador y su médico querido y lo menciona junto a otros de sus ayudantes, Aristarco, Demas y Marcos. Según la segunda carta a Timoteo, cuando estos colaboradores se alejaron de Pablo, Lucas se quedó con él y fue un gran consuelo para el apóstol durante su tribulación. Por las menciones en estas epístolas, se cree que Lucas acompañó a Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma y posiblemente le brindó su ayuda como médico. El evangelio que lleva su nombre se caracteriza por su originalidad, por su elocuencia, por su buen manejo del griego y por el papel que otorga a la Santísima Virgen María, posiblemente murió martirizado junto al apóstol Andrés. Los datos históricos que conocemos de San Lucas proceden directamente del Nuevo Testamento, particularmente del libro de los hechos de los apóstoles en las cartas de Pablo, en Colosenses aparece como el querido médico y discípulo de Pablo, en otros pasajes aparece como compañero en los viajes misioneros. La tradición transmitida por Eusebio afirma que fue miembro de la comunidad cristiana de Antioquía. Era de origen griego, muy helenizado, médico y conocedor a fondo de las tradiciones judías y de la Biblia griega. Dice la tradición que murió célibe a los 84 años y de muerte natural. Su personalidad y orden le hacen diferente a los demás evangelistas, pues quiso escribir las cosas desde el inicio, como lo dice en el Lucas 1, 3. En su evangelio, insiste en la vida, muerte y resurrección de Cristo, como mensaje de salvación universal dirigido a todos los hombres, no solo a los judíos. Acentúa en la sensibilidad y compasión de Jesús hacia los pecadores y marginados. Parábolas del buen samaritano, el hijo pródigo y el caso de buen ladrón dejan ver su intención. Por eso es llamado por algunos como el evangelio de la misericordia. Aparece consumado como maestro de la palabra y la pintura. Incluso algunos le atribuyen el honor de haber pintado el rostro de la Virgen María. Acompañó a Pablo hasta Roma, donde presenció su ejecución. Luego abandonó la ciudad eterna. La iglesia celebra el 18 de octubre esta fiesta de San Lucas. Y lo que se sabe de él, pues ya está resumido, sacando en relieve que Lucas respondió de todo corazón al llamamiento del Señor, su conversión, el anuncio del reino y la paz de Dios que van unidos. Insiste también Lucas muchísimo en el valor y la grandeza de la oración. Alabado sea Jesucristo.